La prestigiosa marca CESIRES, compañía exclusiva que fabrica instrumentos de metal personalizados, designó al reconocido músico, Jaime Fernando Chunga Caruatocto como parte de sus artistas embajadores de la marca. De esta manera, el músico piurano, nacido en el distrito de Bernal se convierte en portador del sello de la marca que fundó el famoso trombonista Steve Shires. Tras las noticias, las instituciones donde Jaime Chunga mostró su talento mostraron su alegría. Nuestro maestro Jaime Chunga, docente de la especialidad de trombón, ha sido designado artista de la prestigiosa marca CESIRES en la que se encuentran registrados los más prestigiosos trombonistas del mundo, como Joseph Olassi, Endo Bonet y Marshall Jokes, entre otros. Fue el mensaje de la Universidad Nacional de la Música. Cabe recordar que Jaime Chunga es un trombonista de la Orquesta Sinfónica Nacional desde los 25 años y ha llevado su talento a las aulas de prestigiosas universidades, como la Universidad Nacional de Música, de la Pontificia Católica del Perú y de la Universidad San Martín.